Mi apellido es Salmon, como el pescado. Nombre, Susy. Tenía 14 años cuando fui asesinada. No, no, no. Take me home. Home or I belong. Home, home, home. No, take me home. Home or I belong. Oh, no, no, no. Take me home. Home or I belong. I can't take it anymore.